Hola a todos, soy Alejo Ali. En este vídeo vamos a hablar hoy del traslado del aeropuerto hasta Buenos Aires hasta Capital. En este caso yo me encuentro en las cercanías entre Montserrat y Balvanera. Les agradezco a todos el apoyo que he tenido en mi primer vídeo. Esto es simplemente una idea de informarle a ustedes todas las vicisitudes que se viven acá en la gente que viene de otros países. Y con esto simplemente lo que quiero es aportar un poco de ayuda a todos los que llegan acá. Vamos a hablar de los traslados del aeropuerto hasta, como les dije, hasta acá, hasta Capital, hasta Buenos Aires. Hay muchas formas de trasladarse. Particularmente existen cuatro formas. Vamos a hablar de ellas hoy. Y la primera de ellas es el traslado en colectivo. Recuerden que normalmente la gente que llega, normalmente los vuelos que vienen de Venezuela, llegan acá, a Ezeiza, al aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, aproximadamente a las dos de la mañana, a dos y treinta de la mañana. Hay una forma de llegar, que es el colectivo número ocho. Es el primer punto que les voy a tocar, el colectivo número ocho. Ese colectivo pasa aproximadamente cada treinta minutos cerca del aeropuerto. Sale a partir de las cinco de la mañana. Cuesta alrededor de unos siete pesos. Y se compra la tarjeta SUBE en el mismo aeropuerto. El traslado dura aproximadamente unas dos horas. Recuerden que es colectivo. Y la ruta llega exactamente hasta Rivadavia o Microcentro. Y de allí cada uno puede partir a los lugares ya previamente convenidos desde Venezuela, en este caso. El punto número dos o la segunda opción que tenemos es el traslado en tren. En este caso hay que ir desde el aeropuerto y se toma el colectivo 518 que llega al pueblo de Ezeiza. Ok. Colectivo 518. Ese colectivo llega al pueblo de Ezeiza. Se toma el tren de la línea Roca en el ramal Cañuelas. Es más, donde ustedes tienen que ubicarse allá precisamente en la estación del tren. Se llega a la plaza Constitución y cuesta aproximadamente unos cinco pesos. El traslado dura aproximadamente una hora. Igualmente, tienen que venirse ya previamente ubicados, previamente visualizados a donde van a llegar, a la parte donde van a llegar. Ok. ¿Para qué? Para que cualquiera de estos puntos o traslados que le estudiamos, estas opciones que le estudiamos de traslado puedan saber a dónde llegan y de ahí poder trasladarse ustedes a los diferentes lugares que ya tienen ya dispuestos. Hay otra forma, una tercera forma de salir del aeropuerto, indiferentemente a la hora que lleguen, que es el carro por puestos, se llaman carros por puestos, pero son como unas van, unas bucetas, se llaman Manuel León. Son unas van, allí te pueden montar en la parte superior las maletas, no importa la cantidad que traigas de maletas, cobra aproximadamente unos 170 pesos. Ok. Sale cada 30 minutos también y la duración del traslado es una hora. Tengan presente algo que es muy importante. Recuerden que cuando ustedes, cuando uno viene, cuando ustedes vienen, verdad, por supuesto traen sus maletas, normalmente son tres, que son las dos maletas que la línea les permite, la línea del vuelo internacional les permite y su maleta de mano. ¿Qué sucede ahí? Traten de verse, de visualizarse en la comodidad de cómo van a llegar. O sea, no es fácil salir en un colectivo con sus maletas en la mano, con su mochila, con su moral y de pronto no tener cómo ubicarse después, la incomodidad. La incomodidad y saber que uno está en otra parte y desde donde uno viene no es normal andar con dos maletas en la calle y esas cosas. Ok. Para el argentino esto es totalmente normal. Que usted ande con, o sea, en la calle con sus maletas, uno, inclusive a mí me ha pasado, yo todavía ando en la calle ya aquí, a 15 días de estar aquí, ando en la calle con el teléfono celular, un poco, este, medio asustado, preocupado, con un poco de temor, precisamente. Aquí es normal, aquí la tecnología es algo totalmente normal. La gente anda en la calle con su teléfono celular, celular, por cierto, de muy buena tecnología, porque eso sí parece que lo aprecian aquí bastante y le sacan provecho. Bueno, hay muchas promociones por ahí ya, en otros canales he visto que la gente ha estado hablando de eso. Una cuarta opción, que es la más práctica, la más segura y en la medida de sus posibilidades, la que ustedes deberían, este, tomar, es la de los taxis. Ok. Traten de ubicar una persona desde Venezuela que pueda ayudarlos en ese aspecto. Pero allá hay taxis, como los hay en todos los aeropuertos, pues. Son un poco más costosos, el precio varía entre 300, 400, 450 pesos. La persona, la persona que me, que me trasladó a mí del aeropuerto, acá a Buenos Aires, a Capital, me cobró eso, 450 pesos. Pero es algo seguro, tú te montas en, son una especie de, de camionetitas sub. En Venezuela serán un explorer, ecoesport, de esas corticas. Y son de mucha confianza. Por supuesto, traten de conseguir primero hacer el contacto en Venezuela para eso. Yo voy a tratar de dejarles aquí abajo, en el link, en los links que están allí, donde están mis redes sociales, pueden comunicarse conmigo. Y yo tengo una persona de mucha confianza, una persona muy seria, que yo contacté, por supuesto, recomendada también en Venezuela. Y me espero en el aeropuerto. Tiene una forma muy cómoda de ubicarte. No, no esperen que se va a estar con un cartel. Pero, si nos va a ayudar en ese aspecto, pues. Te dice, que le envíes el vuelo en que llegas, la información que le hace falta, pues. Tu fotografía para poder ubicarte. Y él te dice dónde va a estar a lo que llegas al aeropuerto. Mira, estoy en tal parte, te pasa un, un mensaje. Te envía su fotografía para que tú lo puedas reconocer. Igual, el reconocerte a ti. Y las cosas más importantes, te da hasta la red de Wi-Fi en la cual te vas a conectar. En cuanto tú llegas al aeropuerto, en vista de que, por supuesto, llegas acá y tienes otra, otra línea, pues. Otra línea telefónica en el aeropuerto y bastantes redes Wi-Fi. No todas son libres, pero él te dice, toma, pégate de esta, te mandan una imagen, este soy yo, te espero a tal hora, ya estoy aquí, ya llegaste, con seguridad lo vas a tener allí. Es una persona, mi intención no es hacerle este publicidad a él, pero es una persona de confianza y, bueno, podría ayudarlos bastante. Vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar de lo de las líneas telefónicas. Para adquirir una línea telefónica acá en Argentina no es fácil. ¿Por qué? Lo primero que necesitas y una de las cosas más importantes es el documento de identificación, el DNI. El DNI. ¿Qué sucede? Yo fui, pregunté, a ver si por lo menos con el pasaporte se podía, por supuesto no, ni con la precaria, porque la línea sale a tu nombre, pues. Tendría que ubicarte una persona aquí que pudiera sacar la línea a su nombre y tenderla a tu. Pero, te vas a cualquier kiosco, acá en la ciudad, compras un chip, le colocas tu, tu, el saldo y listo. Si tu teléfono es liberado, perfecto. Yo trabajo con una línea, con una, este operador acá, fui al kiosco, me compré mi chip, le metes saldo. Incluso tiene una promoción en la cual tú puedes multiplicar tu saldo por la cantidad que le introduzca, pues. Hay muchas formas, pues. 40 pesos los multiplo, mandas un mensaje de texto a un número que te dan, 50 pesos los envías, te consumes 50 megas diarios, luego de ahí te cobran apenas 4.50 pesos por 50 megas más. Es cómodo, te dura una cantidad de días y es muy, muy bueno. Y te saca del paso, puedes comunicarte con tus familiares y todas esas cosas. Ya para terminar este video, lo que quiero es que estén pendientes, que pronto viene el otro video en el cual vamos a hablar de la documentación. ¿Ok? Uno de los puntos más importantes y ágil de la gente que está preocupada en Venezuela, de cómo va a ser su papeleo para poder llegar acá. Entonces, no se olviden, denle like, suscríbanse y recomienden el canal. Y los videos que por supuesto hago para todos ustedes. De corazón, un venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!